Si tú estás muy feliz, aplaude así Si tú estás muy feliz, aplaude así Si tú estás muy feliz, en tu cara se verá Si tú estás muy feliz, aplaude así Si tú estás muy enojado, zapatea Si tú estás muy enojado, zapatea Si tú estás muy enojado, en tu cara se verá Si tú estás muy enojado zapatea